Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, me intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Solo se soñó en la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario Perdió cuatrocientas cita De tanto amarnos nos volvemos dos extraños Yo no sé qué tomo y tu mano Y tú dónde estoy ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Solo se soñó en la luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Yeah Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que te veló No es la de Caperucita No es tanto amarnos nos volvemos dos extraños No sé quién tomó y tu mano Ni tú de dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita No es tanto amarnos nos volvemos dos extraños No es tanto amarnos nos volvemos dos extraños